Muy buenas a todos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con la historia de Hasson, que ya se le ha unido una persona más a la tripulación, una bruja, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que es la nave. No, madre, aquí ya se ha mirado, y aquí le honraré. ¡Sin él! Rey Hasson, soy la Agave, viuda de Tanas, uno de tus subjientes muertos en la calle. Siento tu pérdida, mamá. La vida sigue, voy a mudarme con mi hijo si no me pierda legal. Gracias, tu familia es mi familia, y tengo un favor que pedirle. El mejor amigo de mi esposo, el famoso propio, sobrevivir. Gracias. ¿Podrías pedirle que me trajera a las pertinencias de Tanas? Gracias, por favor. Vale. Mapa. Y tenemos que volver a la base, pero vamos a ver lo de... Saludos, Rey Hasson. Soy Nesto, el Capataz. El asunto, víctimes de Atenea, te acompaña. Llevaros a la base. 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 ¿Está lista para sacar? Sí, está preparada para hacerse. Bien. Delfos será su destino en alguna vez. ¿Delfos? ¿Qué demonios se te ha perdido allí en Morales? Necesito respuestas. Respuestas que solo encontraré en Delfos. Argos, ¿conoces el camino? No he buscado casi todos los rincones de Grecia y nunca he avistado las costas de Delfos. Me inclino a pensar que es un rincon. Hay leyendas de héroes que da el Estado. Sí, y cada una la sitúa en un lugar. Lo siento, Cason, no puedo marcar el rumbo. Él y el Cristo tiene. Volvamos a pesquisar. ¿Y qué hay de esa mujer medera? Dice que la invitaste a subir a Morales. Me dio un susto de muerte. Apareció detrás de mí en el puente de Mar. Llegó sin bote ni nada. No te preocupes. Viene con nosotros, adelante. Tú sabrás. No tienes que ver lo que ha hecho en su camarote. Muy bien, amigo. Lo haré. Es... Irregular. Por supuesto, empecemos por aquí. Ya has visto su tamaño. Es la nave más grande que jamás se construye. También es la más rápida, pero eso ya lo verás. El casco es de ligera madera de pezo, revestida de resina para impermeabilizarla. He hecho unas cuantas modificaciones en la estructura clásica para el sistema de resina. Pero he dejado un calado bajo por si hay que atracar para repararla. Antes mencioné que esta nave navegaba sola. Ven, te mostraré cómo. Aquí, Jasón. Echa un vistazo aquí abajo y dime lo que ves. Cabas, oleas, remes. Nunca había visto algo así. Pues claro que no. Ni tú ni nadie. Una nave que rema sola. Basta un hombre. Yo, hará hacer el trabajo de doscientos bomberos. ¿Cómo funciona? He tardado medio siglo en averiguarlo. Más tiempo del que tenemos. Ven, te mostraré el puente de Manta. Si la abierta de Manta es el corazón de la nave, este puente es la cabeza. Mientras veamos las estrellas, nunca nos perderemos. Puedo asignar destinos a las distintas constelaciones y la nave recordará cómo llegar hasta ellos. Y una vez hayamos fijado un destino, la nave mantendrá el rumbo sin timonero. Increíble. Cierto. Ahora bajemos. Aquí no verás ni tener esas estrellas. Gracias a los remos automáticos, hay espacio para vivir cómodamente. Camarotos amplios, con espacio para todos. Aquí hay una cámara para guardar los pertrechos. En el extremo de proa. Te lo mostraré. Nunca había construido un altar en una nave. Pero aquí está, tal y como pediste. Lo que has hecho es magnífico, Argos. No he visto una nave mejor. No tiene peringón en toda Grecia. No es por presumir, pero no te lo discuto. He aplacado en esta nave todo lo que he aprendido sobre navegación. Solo una cosa quisiera que vente a cambio. Pablo. Déjame que gobierne la nave. La conozco mejor que nadie. Es tu obra, maestra. No puedo negarla. Gobierno la a tu gusto. Gracias, rey. Una cosa más. Justo es que sea recordado eternamente junto a tu obra, maestra. Llevará a tu nombre. Yo bautizo esta nave... ...el Argos. Que surque los mares por muchos años. Pasó. Es un gran... Te lo has ganado. Te lo acordejo. Te dejo a solas para que le eches un vistazo. Si necesitas, estaré en... La gesta, esto ya lo habíamos explicado. No sé por qué otra vez me lo ponen. Bueno, entonces, como ya hemos tenido más logros, ¿no? Porque estos son los logros, son las palabrillas, cobrices que aparecen algunas veces cuando matamos a enemigos y demás, ¿no? Bueno, entonces, estas son las gestas. Vale. A ver. Entonces... Apolo, a lo mejor. Esta es Atenea. No, esta es Apolo. Vale, vale. Vale, si le voy consagrando... Vale, vale. Bueno, ¿y qué hace realmente? Necesita un punto para comprar esta faceta. Bloqueo aplastante. Hasson inflige daños al enemigo con un bloqueo potente, ¿vale? Un rayo de luz ilumina a Hasson y tanto él como los Argonautas, incluso los derrotados, recobrarán la salud. ¡Uh! Esa es buena. Hasson inflige... Aún más daño al enemigo con bloqueo. Todos los enemigos quedan atordidos durante un corto periodo de tiempo. Es que te dice fútbol. Y este es fútbol, ¿no? Vale, sí. Y este te dice bloqueo aplastante. Y este es bloqueo aplastante, ¿vale? Que ahí... Vale, vale, vale. Después... Necesitas otro. Vale. Presencia... Hasson resucita. Argonautas caídas en combate. En posición de bloqueo, la resistencia de Hasson aumenta de forma moderada. Vale, entonces, a pulver para algo más defensivo. Vamos a ver. Si Hasson derrotó a varios enemigos en poco tiempo, sus ataques gozarán de una bonificación de daño. Vale. A ver, pudo, costurrará mientras continúe me atondo adversario. Bueno, como todavía no vamos a subir facetas todavía, porque todavía ha faltado bastante. No nos vamos a entretener. Vamos a hablar con la bruja. ¿Qué ha puesto el cuarto? He terminado las runas protectoras. Ya veo. Están hechas para ti, Hasson. Solo tú puedes anularlas. Mientras estén activas, ni mis poderes ni yo podremos abandonar esta sala. No obstante, dañar cualquier cosa entre estas paredes. Madre. ¿Cómo te compartiste en Lingua Libra? Mi padre era el rey heces de la coltina. No tenía tiempo para su hija, así que solía estar sola. Un día, cuando tenía 12 años, mi padre decidió desposarme con un rey pepino. Mi pretendiente era sexagenal. Lo asesiné en la noche de horas, cuando vino a mi noche. Hijo. Viví sola durante años, pero juré que no volvería a estar indefenso ante la voluntad de él. Los Lingua Negra me encontraron, y lo que me ofrecieron fue un muy tentador. Así es, mi padre. Más adelante, me di cuenta de que todo tiene un precio. Pensaba que ganaba poder. Pero en realidad, era un espíritu. Era esa niña de 12 años de nuevo. Pero ésta, era un titán quien se metí entre mis sámenes. Y él en brazo, gracias. Seguiremos hablando, ¿está? Espero que aquí estés cómodo. Avísame, señoras y chicas. Viaje. Vale. Vale. Opa. Opa. a la casa esa nave arrancará miradas de admiración de aquí a Atenas y de cero envidia es una vida normal que maleducado es mi personaje no contesta no molestes al guardián olvídalo mi señor es solo un pobre diablo no es molesto como te lo dices si no a tus órdenes mi señor he venido a unirme a la muerte se necesitarán refuerzos tras el ataque estoy listo para servir ¿qué edad tienes? la suficiente para empuñar una espada pero no una navaja de aceite aprecio tu entusiasmo vuelve dentro de un chico rey casón te lo suplico mi padre era uno de tus sirvientes murió durante el viaje ahora mi madre quiere irse a traje no me iré déjame vengar a mi padre posees ambición eso mismo pero el camino para ser guardia es algo hablaré con el capitán Iras para que seas adiestrado como aprendiz ¿aprendiz? yo quiero ser guardia quiero honrar a mi padre todos los nuevos reclutas empiezan como aprendiz puedes aprender mucho limpiando corazas y afilando espadas solo dices porque soy joven te equivocas un día seré el mejor guerrero de todo y orcos ya verás que insolente su intención es buena vamos a curar vamos a curar pasos he encontrado el rumbo a Delta puede que si es una vieja carta rudimentaria y tosta pero señala una isla llamada Roca del Orado queda lejos al oeste al oeste he enviado la carta náutica a la nave de Arden al menos así tendrás un lugar para empezar gracias gracias asol ¿qué pasará con mi orcos? puede que tu viaje se haga tú me sustituirás confío mi función es ser consejero no líder no será para siempre no será para siempre eres el más indicado para escuchar peticiones si esta es tu voluntad no puedo negarlo que así sea razón vivo para ser sabía que podía contar ya solo me queda despedirme de Alfa en el pauso Ledea ya debe de estar a bordo del barco Ledea una antigua lingua negra ha aceptado viajar con él tus conocimientos pueden ser ¿estás seguro, jasú? un lingua negra siempre será un lingua negra no quiero la cosa está bien claro todo ha sucedido tan rápido veo un futuro de grandes atalas jasú no temas por el oro cualquiera que ose atacarnos tendrá que vérselas conmigo vale porque siempre me pasa lo mismo creo que es por ahí ¿no? si era un buen hombre nunca olvidaremos el sacrificio de los que murieron defendiendo esta tierra siéntete orgulloso de tus hombres y mujeres de tus hijos e hijas de tu familia que hicieron honor a sus promesas que nosotros honremos las nuestras que Zeus te proteja y a ti he hablado con la viuda me ha pedido que le lleves las pertenencias de sus cosas por supuesto pero me llevará un tiempo hay algo que había que entregarme antes el último mensaje de Thanos a su esposa yo estaba a su lado cuando murió y escuché sus últimas palabras no es un mensaje fácil de dar Thanos cayó bajo mi tensio yo entregaré su último mensaje no envidio tu cometer sus últimas palabras fueron que siempre había amado a Ate aunque no siempre lo había sido fiel esperaba que ella lo recordara como un buen hombre aunque no perfecto y que pudiera pero ves es un tema muy cariño yo le daré una desastre bueno ya solamente falta sus constructores han restaurado el templo en muy poco tiempo Alcmena bueno lo vamos a dejar por aquí de acuerdo y ya al próximo no 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 Gracias por ver el video.